Buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de Horacio Bustos. Hoy es miércoles 5 de abril del año 2023 y para dar inicio entonces a este acto de defensa de tesis le vamos a dar la palabra a Horacio para que haga su presentación. Bueno, qué tal, buen día a todos. Muchas gracias por todo. Quería agradecer primero a la universidad pública en sí porque siempre es importante destacarlo. Específicamente a filo por bancarme 30 años. Volví después de 17 años pero bueno, a veces por problemas médicos uno no podía centrarse pero ya estamos y bueno, la idea es agradecer al cuerpo docente. Yo la verdad que agradezco no sólo la caridad de los docentes que fui teniendo en toda la cursada sino también la caridez humana, digamos. Eso siempre lo destaque y lo voy a seguir destacando. Bueno, agradecer a Lidia y a Irene por aceptar ser jurado de la tesis y de Diego, bueno, también me tuvo que bancar pobre, digamos, en este seguimiento y digamos, tratando de apoyarme, motivarme para seguir. Bueno, también voy a agradecer a mi esposa por apoyarme en estos 30 años para motivarme también. Así que, más que nada, esos agradecimientos. Yo les iba a compartir la presentación. ¿La comparto desde acá, Josefina? ¿Sí? Sí, sí, vos podés compartir. Bueno, voy a ir directamente al tema. A ver, porque yo soy medio... Bueno, se llega a ver... Sí... Les cuento como... Yo hice una especie de, digamos, un PowerPoint para que se entienda bien el desarrollo, ¿no? Después, bueno, les voy a ir pasando diapositiva por diapositiva. En estos ejes temáticos que, digamos, que están en esta primera diapositiva, todo el desarrollo, está planteada la introducción, lo que es la historia, los procesos de producción, que son importantes para el tema que nos lleva, la identidad, el sentido de pertenencia y finalmente la conclusión. Bueno, voy a ir avanzando. En cuanto a la introducción de esta tesis, le pusimos mucha atención a las nuevas formas de consumo, de estos consumidores de té urnes. Esa es como introducir al tema, ¿no? Para ello, la alimentación, hay que destacarlo, porque el té es un alimento, digamos, y no es una actividad solamente fisiológica, digamos, para nutrirnos, sino que también implica relaciones con el medio, relaciones sociales, que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con los vínculos sociales. Por eso, destacar esto como introducción de la alimentación, ¿no? Como objetivo general, el objetivo general, se los leo así, comprender el consumo actual gourmet a partir de describir concretamente cuáles son los hábitos, prácticas y costumbres que mantienen estos nuevos consumidores, en función de las representaciones sociales que circulan en el entorno del grupo de pertenencia de estos actores, y que podríamos denominar identificados con un consumo más diferenciado y con más información de otras culturas afines al mundo del té. En cuanto a los objetivos específicos, analizar el vínculo entre la historia del té y sus tradiciones con estos nuevos consumidores de té gourmet, describir los factores que generaron los cambios en la conducta, en las prácticas y en el comportamiento del consumidor de té gourmet en EBRAS, identificar las características que comparten los consumidores de té gourmet a partir de los aspectos ligados a la identidad y al sentido de pertenencia, y por último desarrollar el proceso de mejoramiento de la calidad del té a partir de la diversificación de las nuevas prácticas culturales de los productores de té y su incidencia en el consumidor gourmet. Todo esto surgió a partir de una formulación de preguntas de investigación como la identidad individual y colectiva del conocedor de té NEBRAS, gourmet, y su consumo. ¿Se construye a partir de perspectivas y visiones históricas? ¿Existe una práctica diferencial en el consumo de té gourmet, según identidad y sentido de pertenencia social? ¿Qué aspectos comparten y cuáles son las experiencias comunes que relatan los participantes? Y por último, ¿tiene el productor de té una incidencia sobre los hábitos diferenciales de consumo? ¿O son estos nuevos actores los que han tenido influencia sobre este mercado productor de té? ¿Y qué influencia tiene el INTA Cerro Azul en el mejoramiento de la calidad del té argentino? Bueno, ese fue como el primer desarrollo de la introducción. Ahora vamos a empezar por la temática de la historia. Para entender un poco la planta, la planta es la Camellia sinensis. Su origen, sudeste asiático. China, Laos, Myanmar, todo lo que es Tailandia, Camboya, incluyendo India también. Pero principalmente India, ¿no? Porque India es donde se empieza a desarrollar históricamente todo el tema del cultivo, las cosechas y los procesos de producción justamente de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? De estos tés en Hebras. Un poco de la cronología, porque tiene mucho que ver la cronología de la historia en China a partir de las distintas dinastías. Hay una cronología desde Shen Nung, uno de los primeros emperadores, digamos, de esas primeras dinastías. Y que, de hecho, los estudios que se hicieron de investigación dan restos vegetales a partir de esas dinastías, de las primeras dinastías. O sea, se encontró la planta en unos mausoleos a partir de la dinastía Xia, que es la dinastía donde estaba Shen Nung. Y después con la dinastía Han. Y destacar tres dinastías, dinastía Tan, dinastía Song, dinastía Ming. Porque la dinastía Tan, que es la primera, grande, digamos, de importancia, aparece una persona, un maestro que se llama Lu Yu, que escribió un libro que se llama Chahin. Este libro es muy importante porque va a trazar un desarrollo hasta la actualidad. Fue el creador de la primera ceremonia china de té, y fue el primero que habló en ese libro de los procesos, de la cultura del cultivo, de la cosecha, y de la forma de preparar el té. Por eso destaco esta dinastía principalmente. Después, obviamente, fueron evolucionando, digamos, por eso quería destacar ahí. En cuanto a Japón, digamos que son los dos países más importantes con relación al té, en algún punto más orientales, más del lejano oriente. El emperador Saga, como el primer consumidor de té, digamos, ya estamos hablando del 700, 800 de nuestra era, ¿no? Digamos, en el periodo Heian, ya se menciona al té bien, digamos, que se empieza a trabajar con el té. Pero digamos que es con Senai Sai, que es un maestro, es el que ingresa a la semilla en Japón. Es el que ingresa a la semilla en Japón, la semilla de té. Y se consagra en Japón, con la ceremonia japonesa, que la lleva adelante Senrikyu. Senrikyu incorpora cuatro principios, que tienen mucho que ver con la cultura japonesa. Que son el de armonía, el de respeto, pureza y tranquilidad. Tiene que ver mucho con la cultura japonesa y tiene que ver mucho con la concientización del té. No solo el té como, digamos, un consumo, sino también como incorporado a la cultura. Entonces, en la ceremonia japonesa del té, tenemos que destacar la influencia china sobre Japón, digamos, mucha culturalmente, en la dinastía Song, que fue el que influyó sobre el consumo de té en polvo en Japón. El té en polvo famoso es el matcha. El matcha es un té utilizado en la ceremonia japonesa. Justamente por eso quería vincular la relación china con Japón. Y ahí fue cambiando. Yo recién les decía de Sena Isai, de Senrikyu. Fue cambiando la modalidad. Y no el té se utilizó para compartir en degustaciones, sino también este proceso de concientización. A partir de los sentidos, digamos, en algún punto. Y de estos principios que va a definir Senrikyu. Con armonía, pureza, respeto y tranquilidad. Digamos que vamos viendo la secuencia, cómo se va dando en Europa. En Europa ingresa el té en el siglo XVI, mediados del siglo XVI. Y llega a la Venecia portuguesa a Beiro, digamos, el té se incorpora ahí. Y después, bueno, se empiezan a escribir varios libros de té, ¿no? Ramuzio escribe un libro, son viajeros en esa época. Y destacando el país que más, digamos, hizo fama del té, ¿no? Que es Inglaterra. El té llega a Inglaterra en 1658. Y empieza todo un proceso de conocimiento del té. Hay varios sucesos que hacen que esto pase, ¿no? Que Thomas Galway, por ejemplo, que abre las primeras cafeterías. En esas cafeterías se vendía té. Por eso digo que son hechos importantes. La competencia entre dos compañías, la compañía holandesa, la British East Indian Company, que tuvieron mucho que ver con esto, ¿no? Digamos que acá lo que intento destacar es esto de lo económico, ¿no? O sea, funcionaban económicamente estas compañías. Funcionaron desde 1600 hasta aproximadamente 1860. Y destacar esto, ¿no? Que yo decía recién, el tema de lo económico. Inglaterra necesitaba no solo competir con Holanda, sino también equilibrar su balanza comercial. Y para eso apunto que el té era monopolio chino. El té era monopolio chino en esa época. O sea, Inglaterra tenía que comprar té chino. No había otro lugar donde buscar té. Entonces, pasó un hecho gravísimo en sí, que fue que los ingleses aficionaron a los chinos al opio que estaba cultivado en India. India era una colonia inglesa, digamos que se aficionaron a los chinos. Y en algún punto esto hizo equilibrar su balanza comercial. Vamos a decirlo de esa forma. Pero bueno, pensar que esa era la idea económica de Inglaterra. Y es un hecho importante para destacar. Como también que la duquesa de Bedford, famosa duquesa de Bedford, que estaba casada con el duque de Bedford, incorpora el afternoon tea. Incorpora el afternoon tea entre el desayuno y la cena, aproximadamente tres y media de la tarde, cuatro y media de la tarde, el five o'clock, digamos. Con lo que Inglaterra empieza un camino hacia lo que es la degustación del té. O sea, digamos que va por otro lado, diferenciándose de la cultura oriental, que va más apuntado a la cata y a esa atención. Digamos que no fue lo único que pasó, sino que también hubo un plan de la British East Indian Company de llevar a un escocés, Prober Fortun, a China, y digamos, llevarse semillas, llevarse plantas, incluso persuadió a trabajadores chinos para que viajaran a India. ¿Con qué finalidad? Con el hecho de cultivarte en India. Y empezar a producir en India. Eso lo que hizo en algún punto fue reemplazar a lo que es el té chino. O sea, digamos que la idea era no depender del té de China, sino en algún punto buscar té en su propio país, por decir así. En Argentina se fueron sucediendo hechos también desde 1923, como la llegada de las semillas. Por supuesto que esto es bastante posterior, pero para no llevarnos a todos los países, sino más que nada a los que conciernen a todo esto. En 1923 llega la semilla a Misiones, a tres capones. En 1942 empieza la cosecha manual, digamos. Yo les voy diciendo datos importantes, porque pasan muchas cosas, pero bueno, digamos. En 1949 se constituye Uyelita, que es la planta elaboradora más grande del mundo. Fíjense qué dimensión que tenía Argentina. Se hacen las primeras exportaciones a Londres, que después van a ser exportaciones, va a cambiar el eje y van a ser exportaciones a Estados Unidos. Los primeros estudios sobre clones del INTA, del INTA Cerro Azul. Por eso destacar lo del INTA acá. Porque se empieza en algún punto a mejorar la calidad, ¿no? O sea, digamos que por eso lo destacó lo del INTA. En 1973 la primera cosechadora, empieza en 1987 la Comisión Provincial del T, el Coprote. Y se forma finalmente en 2006 un clúster, es el clúster del T, que organismos como la UNAM, el INTA, el Ministerio del Agro y de Producción de Emisiones. Entonces, digamos que ese fue el desarrollo de lo que es Argentina, histórico, hasta la actualidad. Como para que se entienda un poco de la historia, sin irnos tanto en la historia. En cuanto a los procesos de producción, porque los procesos de producción son los que nos van a definir el tema este del T-Gourmet. Porque si no, no se entendería de qué estamos hablando. Entonces, ¿cómo empieza este desarrollo? Este desarrollo empieza en China, justamente. Y empieza con lo que recién mencionaba, un poco de lo de Lu Yu. Estamos hablando del siglo VIII, ¿no? Con lo que es Lu Yu, digamos que es bastante histórico. Pero después, con el correr de las dinastías, se apuntó en China a mejorar la calidad de las hebras. O sea, ese fue el desarrollo, hasta llegar a la dinastía Qin, que estuvo hasta el 1600 a 1900, donde ya se conocen todos los temas famosos de China. Eso fue, digamos, el desarrollo evolutivo de lo que es el procesamiento del té. Del mismo modo en Japón. En Japón hubo un mejoramiento genético de la planta, digamos, también con la idea de que las plantas crecieron sin sufrir tantos estrés, digamos, y aportando seguramente a mayor calidad, ¿no? Por eso la idea tanto de China como de Japón fue mejorar. Esto no solo queda remitido a China y Japón. En cuanto a dos países muy importantes también, como India y Sri Lanka, ahí aparecieron nuevos procesos de manufactura, más del lado occidental, a partir de empresas inglesas. Bueno, una empresa inglesa, 1706, Twinings, es el que empieza a producir en India y en Sri Lanka, y bueno, imagínense que tiene muchos años de historia también, ¿no? Y tomamos de referente a una región que es Darjeeling, Darjeeling es una región donde se le considera el champán de los tés en el mundo. No solo por su calidad, sino también porque tiene denominación de origen. Tiene denominación de origen, entonces, bueno, es un referente del mundo del tés en calidad. Por eso lo cité. Y el proceso en Argentina, ese proceso, se da primero con esta cosa de sustitución de importaciones, porque el té era un vía suntuario. Entonces, la primera etapa es sustitución de importaciones. La segunda, las exportaciones, que venía recién diciendo a Inglaterra. Una tercera etapa, con la aparición del INTA, en lo que ya ahí se enfoca al rendimiento, a la productividad, digamos que ahí avanza y crece mucho los cultivos, la producción. Y la cuarta etapa, ya con, digamos, productores apuntando a otras prácticas culturales. Y acá está el final, digamos, de todo el proceso de Argentina, que va directamente apuntando a la calidad. Y por eso, digamos, que el proceso fue sustitución de importaciones, exportación, rendimiento, productividad, calidad. Por eso lo quería marcar eso. Y él, antes de la conclusión, el cuarto ítem, que es el de que vincula la identidad, sentido de pertenencia de estos consumidores que yo hablo en la tesis. Primero, la población estudiada. La población estudiada son tres grupos. Por un lado, los aficionados amateurs del té, que son personas que no son, digamos, personas que trabajan profesionalmente, sino que lo hacen por placer. Digamos que son aficionados al té, gente que incluso ha estudiado, pero no lo ven, digamos, económicamente. Entonces, digamos que lo hacen solo por gusto. Profesionales del té. Los profesionales, sí, son personas que en algún punto hicieron su estudio y toda su formación para trabajar. Digamos, yo cité sumerías de té, porque, bueno, es un caso de que hay toda una cultura ya con relación al sumerio de té. Y que, digamos, que implica distintos tipos de trabajos específicos. Y por el otro, los productores de té. Que los productores de té, digamos que tenemos que destacar a los que hacen un procesamiento diferente. a lo que es el té industrial. Y destaco esto, porque una cosa es el té industrial, que es el té común, por decir, que se exporta, y que, digamos, no tienen los canales de comercialización que puede tener un té gourmet. Y que apuntan a un mercado más sofisticado. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Un consumo diferente, ¿no? En cuanto a definir gourmet, porque esto también hay que destacarlo. Un mercado gourmet, ¿cómo definimos un mercado gourmet? Un mercado pequeño, caro, y digamos que dominado así por la diferenciación. Se le puede decir que es exótico, que es exquisito, y que digamos que tiene mínimas cantidades, pero calidad certificada. Eso es lo que normalmente dice un mercado gourmet. Fischler, en algún punto, hace una definición en cuanto a esto de las prácticas del buen beber, del buen comer, y diciendo que estas experiencias cobran sentido en cuanto comparten un estilo de vida asociado con esto. Digamos que por eso destaco lo de Fischler. Y definiendo más que nada al té gourmet, al té gourmet ahora, este consumo tiene que ver mucho con valores, con normas, con estilos, con estética de estos consumidores del té gourmet. Por eso digamos que ahí ya lo defino más específicamente. ¿Qué características tiene un té gourmet? Mejor calidad, digamos, productores con procesamiento diferenciado. Mercado, sí, pequeño, caro, diferente en algún punto. Exótico, exquisito, y como decía recién, mínimas cantidades, porque no es que la mayoría de los productos de gourmet son mayoría, quiero decir, y sí calidad garantizada, digamos, certificada. Por eso apuntaba ahí. Este estudio gourmet de tenebras, digamos, está acompañado de otras prácticas, ¿no? No es solamente el tema del gusto. Yo por eso no hablo de esta sofisticación, no hablo de la sofisticación en relación al gusto en sí. No apunto a eso como podría apuntar Fischler en su bibliografía. Sino a la lectura, búsqueda de información, recursos históricos, ¿no? Digamos, asociados a lo que es las culturas orientales. Pero remitiéndonos a ese pasado histórico. Por eso destacaba esto de Lu Yu y lo que es este, ese comienzo de lo que es la ceremonia china, ¿no? Hasta la actualidad. También apunté a, por eso digo, a dónde iba con todo el desarrollo. Fischler, Bordier con el hábitus. O sea, Bordier es importante destacarlo en esto, porque el hábitus define estas culturas, estas costumbres diferentes, ¿no? Un modo de distinción diferente a los que no comparten el consumo de té gourmet. O sea, hay un modo de distinción de otros consumidores. O sea, lo que Bordier diría un vector de diferenciación, ¿no? Por eso lo defino de ese lado. Estos hábitos de estos consumidores nos van a permitir ver otra identidad, ¿no? Nos van a ver otra identidad desde lo que es el hábitus. Cuando lo vemos bien en el té, pensamos que estos, que lo podríamos decir de Bordier, de los hábitus como lenguajes, como pensamientos, como acciones, sí yendo al histórico, digamos, formados por esa externalización, o sea, internalización vendría a ser, les va a dar un sentido de pertenencia. Por eso lo veía desde ahí. Según Bauman, destacar a Bauman, un libro importante que hizo con relación a esto, en modernidad líquida, ¿no? Pero que, bueno, está buena esta frase. Dada la volatilidad e inestabilidad intrínseca de casi todas nuestras identidades, la capacidad de ir de compras al supermercado de identidades, y el grado de libertad genuina o putativa del consumidor para elegir una identidad y mantenerla tanto tiempo, como la desee, se convierte en el camino real hacia la concreción de las fantasías de identidad. Por tener esa capacidad, uno es libre de hacer o deshacer identidades a voluntad. La verdad es que está buena esta definición de Bauman, porque, bueno, él trabajó mucho en el tema de las identidades, ¿no? Y de que no hablar de identidades estables, como de destino, o sea, si no, proyectos de vida, dicen, como que hay que pensarlo en un proceso, ¿no? Y nunca en algo estable, esencial, digamos, en algún punto. Por eso es importante. Lo mismo que es Hall definiendo las identidades, ¿no? O sea, construidas a partir de diferentes posiciones, discursos, y sujeto, y este es el detalle, ¿no? A una importante historización, en el caso de Hall. Por eso Hall me parece también muy importante para este tema. Hall, Bordier, me parecían... Y Cohen definiendo esto de el sentido de pertenencia a un grupo, ser miembro de es evocado constantemente. O sea, este miembro de se evoca constantemente para marcar un sentido de pertenencia. Esa es la definición de Cohen también. Y en cuanto a la conclusión, digamos, por eso esto es un desarrollo, ¿no? Que es. En cuanto a la conclusión, pudimos comprobar y observar cómo en estos últimos años cambiaron los hábitos, los estilos, las costumbres de estos nuevos consumidores. O sea, y nos permitió ver un reconocimiento de una identidad, nacía en una nueva concepción de lo que es este sentido de pertenencia de estos grupos y que tiene un importante anclaje histórico. Yo le pongo mucho acento a eso porque es histórico. Entonces, y se fue dando en el desarrollo. A partir del vínculo con la historia, digamos, cada uno de los factores que fueron sucediendo, destacamos un reconocimiento directo del origen oriental del té. Tanto sea chino como tanto sea Japón y todo lo que son los recursos históricos de historia, ¿no? O sea, vajillas, ceremonias, todo lo que implica el procesamiento de estas hebras. Todo eso tiene que ver también con el reconocimiento de estos consumidores. Logrando construir una identidad colectiva. Yo lo que ponía es que puede parecer homogénea, pero hay un montón de particularidades internas, ¿no? Y que se fue dando a partir en el desarrollo de la tesis. Bueno, esta, como destacaba esto, que se construyó a partir, según Hall, a partir de una importante historización con diferentes estilos, diferentes costumbres, donde también destacamos a la cultura inglesa en las formas de preparar, porque también hizo que el consumidor lo transmita de forma diferente, ¿no? O sea, estas formas de preparación. Incluso diferentes a lo que es las formas de preparar orientales. China, japonesa, que son bastante distintas. También pudimos comprobar, y esto también es de suma importancia, el trabajo de los productores. Cómo modificaron sus prácticas culturales. Modificaron sus prácticas culturales con la finalidad de producir. Y ellos también reconocen, hay un reconocimiento de los consumidores. Porque lo hicieron de modo diferencial, no apuntando tanto a un T industrial, digamos, a un modo de producir industrial, sino a un modo de producción más gourmet, más artesanal. Y esto para que sea, digamos, que llegue a ese mercado más sofisticado. Y en cuanto al INTA, el INTA con la vinculación INTA-productores. Porque juntos es que lograron este mejoramiento genético. No es solo del INTA, sino que buscaron un producto de calidad superior, por eso esta amalgama entre productores y el INTA. Y no solo en el proceso, sino también en la información y en la difusión de lo que es estos tipos de té de calidad gourmet. Por eso, finalmente, digamos que estos consumidores incorporaron muchos significados. Incorporaron muchos significados históricos y crearon sus propios saberes y sus propias perspectivas. Tomaron esa identidad como propia, pero es también singular en algún punto. Y no es una identidad colectiva y que no tuviera canales más singulares. Y a partir de esto, bueno, digamos que es importante seguir investigando sobre el tema, porque estas nuevas concepciones y estas particulares identidades, yo creo que se pueden seguir analizando, da para mucho camino de investigación. Y bueno, yo lo que ahí destaco es que da para seguir reflexionando sobre el tema. quizás me apuré mucho, no sé si no sabía bien los tiempos. Bueno, una vez entonces terminada la presentación de Horacio, le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál va a empezar. Lidia, ¿querés comenzar vos? No, no, está bien, comenzamos, Silen. Bueno, bueno, Horacio, te felicito, muy linda tu presentación. Muchas gracias. quiero destacar que la tesis fue de muy ágil lectura, me resultó amena en su lectura. A lo largo de la tesis, bueno, algunas cosas en la presentación de hoy, sobre todo el tema de estas identidades, has ahondado un poco más que en el texto y has aclarado un poco más que quizá quedaron más desdibujadas en el texto. Yo te quería consultar o preguntar si en el transcurso de este proceso de investigación sobre las identidades de los consumidores, los nuevos consumidores como definís, de té, gourmet, en Argentina, has encontrado la posibilidad de construir tipologías distintas más allá de la tipología inicial que vos aclarás, y eso está muy bien descrito en mi tesis, de los consumidores amateur, los consumidores profesionalizados y los productores, yo creo que dentro de eso, yendo directamente a los amateur que quizá es el mundo del consumo puro, digamos, de los consumidores puros, sino de los productores tanto de té como de conocimiento sobre el té, yendo al mundo únicamente del mundo de los consumidores amateur, puedo sospechar o intuir que hay más de un grupo interesado ahí dentro, más de un grupo de actores que quizá en tus futuras investigaciones te interese ahondar, mi sospecha inicial, a partir de los antecedentes que vos vas citando en tu trabajo son que existen al menos tres grupos metidos dentro de ese grupo de consumidores amateur. Uno es este grupo que creo que es el que más describís, quizá también con el que más te identificas, que es el de los consumidores informados, aquellos que han estudiado, que se han interiorizado en las culturas orientales, que participan de experiencias de ceremonias del té, incluso que quizá organizan viajes para conocer lugares de producción, tanto locales como en el exterior. Obviamente que dentro de ese grupo debe haber todo tipo de interseccionalidades de género de clase, etcétera, que es un tema incluso que se puede ir más allá. Después creo que existe un segundo grupo que son los consumidores más ocasionales, más vinculados al mundo gourmet en general gastronómico, no necesariamente solo del té, que ocasionalmente pueden ir a un restaurante y como están consumiendo una comida, un servicio completo gourmet, eso también incluye té gourmet y también los constituye como consumidores y quizá eso también está más ligado al five o'clock que vos también mencionas, no sé si tiene como más una rengambre inglesa que oriental o europea por lo menos, y después un tercer grupo que lo esbozás por ahí porque vi las fotos de tus visitas a misiones y a los distintos establecimientos que son, quizá estos son los que más me interesan a mí por mi línea de investigación son los visitantes los turistas que se acercan a las rutas a la ruta del té que calculo que se superpone geográficamente en parte con la ruta de la yerba mate que ya es una ruta por ahí más establecida que hacen experiencias de turismo rural que participan a veces incluso en procesos de patrimonialización de ciertas actividades rurales y ahí creo que también me parece un mundo muy interesante que hasta puede ser abordado no es este mi tema pero por distintas herramientas de la antropología rural incluso pensar visitantes si son locales o no escolares bueno se abre todo el mundo ahí así que bueno ese era como el comentario que creo que digamos es una es una intuición mía pero creo que vos sentás un poco las bases de o esbozás estas posibles caminos para encontrar estas distintas identidades y no estará como a desentramarlas pero no las ahondás en una tesis entiendo que es una tesis de iniciatura que hay que darle un corte en un momento y que no se puede seguir eternamente pero quizás a futuro sería interesante investigarla y después tengo breves comentarios en cuanto a temas formales que quizá valga la pena tomar sobre todo como las tesis entiendo que se publican en el repositorio institucional es importante que queden prolijas en todo sentido el tema de las figuras vos en la en la tesis tomás varias figuras que son capturas de internet ahí habría que tener cuidado de la cita de la figura con la norma digamos normalmente uno utiliza norma ZAPA o la norma que vos decidas utilizar citando la página web de donde la que trajiste la fecha de consulta y bueno y tener también un particular cuidado sobre la licencia de esas imágenes para evitar problemas futuros dado que luego esto va a ser digamos subido con un sello de la universidad a internet y después también con la bibliografía hay algunas citas que encontré que están incompletas y hay algunas citas algunas referencias que no están en el texto que quizá también convenga revisar pero bueno son esos detalles que creo que hacen a la calidad del trabajo y bueno por mi parte eso si luego tenés ganas de ahondar un poco en esto de las identidades que te comenté te invito y si no para el futuro muchas gracias muchas gracias Irene en serio por todo todo lo que dijiste en serio siempre aporta y a veces a uno se le pasa y es importante fijarse bien puntualmente cada detalle me parece fantástico te agradezco en serio sí y lo que dijiste de las identidades es cierto y sí no me podía ir tan porque a veces uno abre un camino y te vas para otro lado y abre un camino de todo lo que dijiste o sea plantear desde un consumidor ocasional pensándolo como incluso gente que ha probado porque ya voy más fino también de pensar gente que ha probado tenebras y que ni siquiera conoce el mundo gourmet y gente que históricamente probaba tenebras pero nunca llevó a trascender esa identidad ¿por qué? porque no había un reconocimiento de otro consumidor que tomara tenebras digamos en algún punto gente que se desayunó que había té gourmet y había venta de té gourmet y que digamos que en algún punto y también digamos esto va ligado la sommeliería en general la sommeliería en general es como decís vos se acerca a los lugares gourmet sin destacar si es yerba gourmet si es aceite de oliva gourmet si es vino gourmet sino que van por estos mercados y no son consumidores específicos de té sino que son consumidores de cosas gourmet por decir así productos gourmet de caridad gourmet entonces digamos que ese también es otro otro otra identidad por decir así como también muy importante la gente que va a visitar porque entre la gente que va de visita a las plantaciones si bien hay sommeliers hay amateurs que van y quieren conocer un poco más también hay gente que empieza a saber que hay un lugar donde se puede visitar misiones o sea es como un canal turístico por decir así un digamos entre las entre las las presentaciones turísticas de misiones está ir a la ruta del té y hay gente que capaz que ni consumió té en su vida y está en su programa decir bueno voy a visitar la ruta del té como otras no es la única la ruta del té hay un montón de productores que abrieron este camino a recorrer las plantaciones y que también viene gente extranjera y gente extranjera con el fin de conocer también como turismo y que también vienen a comprar té o sea vienen a comprar té de Argentina por eso el té de Argentina en estos últimos 10-15 años por decir digamos una unidad así de temporal ha incorporado esto de la venta al exterior y no venta industrial porque yo diferencio la venta industrial de la venta gourmet porque la venta industrial no aporta una calidad específica sino que es más de salida económica incluso lo digo el 70% de estos té se van para Estados Unidos para té frío que no implica calidad no implica calidad pero sí hay un porcentaje que va a estos canales más gourmet así que sí tenés razón que se abren un montón de caminos y de diferentes identidades y que incluso las identidades de estos consumidores por eso destaque lo de lo de Hall porque estas identidades van cambiando todo el tiempo singularmente se van modificando y si bien toman recursos históricos como recursos históricos no invocando un pasado y anclado sino como toman los recursos de la ceremonia de las vajillas de la forma de preparar pero lo adaptan a hoy y es como que esa identidad se va delineando en algún punto eso es lo que yo noto en los consumidores profesionales incluso a pesar de tener una profesión pero sí seguro que se abre muchos caminos a mí me encanta me encanta eso y me encanta también el tema que pienso abordarlo el tema de la alimentación porque la alimentación es muy importante porque forma esas identidades así que bueno te agradezco desde ya por abrirme el camino así y pensarlo porque a veces uno no lo piensa y no se da no que no lo no se da cuenta pero sí te lo hacen notar así que te agradezco Irene Bueno Horacio te felicito por haber llegado hasta acá por haber retomado la carrera como explicaste y por haber plasmado en este trabajo final parte de tus saberes sobre el consumo del TSE al que agregaste el marco teórico de las ciencias sociales me gustó la tesis sin dudas las mejores partes son las de los capítulos donde exponés la parte histórica y contextual de la historia del TSE porque le dan un marco lograste sintetizar muy bien una historia muy larga y le dan un marco referencial muy bueno a tu objeto de estudio en este caso y también bueno indudablemente el capítulo 5 donde trabajas entrevistas y haces referencias a las entrevistas y a tus trabajos de campo en China y en Misiones me parece ese capítulo 5 me parece bien ordenado va siguiendo tus preguntas de investigación y tomando los diferentes ítems que te propusiste como estudiar como las influencias históricas del consumo del TSE los cambios en el consumo en busca de un sentido de pertenencia la formación de profesionales y las nuevas prácticas productivas como para hacer una síntesis de lo que trata ese capítulo 5 y además de lo que te señaló Irene que coincido con ella en esto del tema de posibles múltiples identidades hay un par de cosas que me quedaron de tus preguntas de investigación las más potentes digamos las que más diseñan el trabajo son la 1 y la 4 donde te preguntás por la identidad si se construye a partir de perspectivas históricas y yo le agregaría a esa pregunta solamente como un ejercicio para también para que profundices y lo sigas pensando le agregaría parte de la segunda pregunta es solo a partir de perspectivas históricas o es a partir de la búsqueda de una identidad diferencial ¿cuál es el comienzo? bueno cada uno lo lee desde su propio campo la manía por el origen y las fechas ¿cuál es el comienzo de esa identidad? porque uno se interesa los amateurs digo ¿no? se interesan primero por la historia de las culturas orientales o primero buscan una identidad diferencial nada eso es para que hagas el ejercicio de pensarlo un poco más y la otra pregunta en el mismo en la misma sintonía de la dejás planteada la pregunta 4 cuando decís si incide el productor en los hábitos de consumo o los hábitos de consumo es lo que le exigen al productor lo dejás planteada la pregunta pero después la respuesta es como que atiende solamente a que el productor responde al consumo a la exigencia del consumo y en la misma en tu misma tesis hay diversas referencias por ejemplo a esta cuestión bueno el consumo incentivado en principio por los hoteles de alta gama que lo decís en la parte de historia pero bueno como creo que fue por 2010 no sé no me acuerdo bien si está dicha esta fecha y después las escuelas de té declaradas de interés cultural por el ministerio de la nación es como que hay un incentivo desde un lugar estatal y después el camino del té la cocina misionera como son incentivos desde el sector productivo y bueno no terminás de es como que lo dejás entrever que parés una ida y vuelta pero no terminás de decirlo y es como que en esta tesis se merecería que aparezca una opinión un poco más podés escribirlo de mil maneras para que no sea terminante pero sería bueno que esté esté por lo menos planteada la duda y creo que esas dos cuestiones se 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 resolverían mejor con algo que vos mismo dijiste recién en la respuesta a Irene que es alguna lectura algún enfoque más hacia los consumos gourmet en general que vos lo dijiste recién los que buscan gourmet buscan cualquier tipo de consumo gourmet yo no sé de bibliografía sobre estos temas pero se me ocurre que si uno lee algo sobre el consumo de vino de café o de lo que fuera podría encontrar alguna punta más para para decidir hacia dónde inclinar estas estas respuestas si es solo histórico si es histórico y identitario cultural o social o como uno lo quiera llamar y si qué incentiva que el consumo o la producción o la producción o el consumo nada es solamente para ponerle una argumentación un rolo más bueno eso es todo lo que yo tenía para decir y sí coincido con Irene que hay algunas cuestiones así formales que si conviene conviene aclarar los que publicamos sabemos que el tema de las de las imágenes nos persiguen con eso no hay que dejarla sin fuente digamos bueno felicitaciones otra vez muchas muchas gracias Lidia sí la parte formal sí está bien porque es así lo del otro yo te digo mientras te escuchaba y todo eso lo entendía y la verdad me hago cargo por el hecho de que a ver en cuanto a a los dichos por ejemplo de hoteles de ministerio y de todo eso sentía que habría mucho camino por cada cosa o sea quizás es una falta de de no abundar en eso y que es cierto que se merece una respuesta a cada detalle o sea de hecho trataba de trabajarlo en el constante de por ejemplo por qué en hoteles y la cita de que en hoteles está influenciando en algún punto con la venta de Tegur Met a la gente y es más yo creo que eso iba ligado a estas identidades que consumían tenebras y quizás han ido a hoteles te doy el caso del hotel Alvear no estamos haciendo publicidad pero bueno pero gente que capaz que consumía tenebras y que solo se remitía a su espacio de consumo y podía ir a un hotel a consumir té y es una identidad que uno la está dejando medio afuera por eso es cierto y lo mismo desde el Estado quizás porque no es tan digamos en algún punto como decirlo intenso el trabajo desarrollado con relación al té pero igual vale una explicación ya sé o sea lo entiendo que no que vale una explicación de que hay desde el Estado quizás en algún punto alguna difusión con relación al té de hecho la existencia de las escuelas y vale y se entiende también me da sentido de que podía abrir un camino por ahí pero bueno y es absolutamente cierto y que a veces uno no lo termina de definir por eso esto de las de la identidad de quién forja a quién si el productor incide eso es muy muy claro el productor incide sobre estos nuevos consumidores o los nuevos consumidores estimulan a que haya una producción determinada artesanal podría decir que es una simbiosis pero bueno digamos que en algún punto si uno afina un poquito más ahí también yo creo que hubo un desarrollo entre estos consumidores que obligó y que motivó a que el productor haga un producto diferencial y lo cambió si uno me dice de dónde viene más la influencia yo creo que es del consumidor hacia el productor y que de hecho hay un productor que dice como que bueno había unos consumidores que estaban consumiendo un tipo de té que nosotros no le estábamos dando respuesta y que bueno a partir de ahí pero sí también se podría haber desarrollado ese tipo de o sea definirlo bien quedó medio colgado es cierto sí solo para no dejar hablar solamente a tus informantes como vos tenés que opinar digamos recoger esa opinión te entiendo es lo mismo que le digo a algunos tesistas cuando hacen cita de fuentes del siglo XVIII y ponen la cita y ellos no opinan nada es una crítica reiterada no 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 te entiendo te entiendo te entiendo no pero está buenísimo está buenísimo te re agradezco porque son unas cuantas cosas que incluso se vinculaban como decir vos con lo de Irene de hablar de la identidad y particularmente cada una o sea está bueno está bueno pero es para prestar atención viste se me escapa muchos años pero muchas gracias en serio Lidia bueno una vez finalizado entonces el intercambio de las devoluciones de las integrantes de Curodo le damos la palabra al director a Diego Díaz Córdoba para que haga el cierre de esta primera parte bueno antes que nada gracias Josefina gracias Irene y Lidia por participar de la tesis bueno agradecerle a Horacio pero la verdad que fue un placer trabajar con él fue digamos un como dijo Irene se lee tiene digamos Horacio tiene la habilidad de poder escribir de manera que es muy agradable digamos creo sí esto es no sé si es una crítica pero sí un señalamiento me parece que la tesis y la presentación no hace justicia con todo el trabajo de campo que hizo lo sabe que yo se lo insistí pero él estaba más empeñado en la historia en darle mucha más importancia a la historia del desarrollo del té que a su propio trabajo de campo digamos yo traté de llevarlo para ese lado digamos pero me parece que hay un montón de información que él tenía tanto digamos él ha hecho observación participante porque no es solo que digamos ha hecho observaciones observaciones clásicas ha hecho observaciones participantes desde diferentes roles tanto de consumidor como de profesional es decir que hay un montón de información que él tiene y que creo que un poco podían haber dado en cierto modo respuesta a lo que ustedes plantearon como digamos a algunas cuestiones parece que que la idea está por ejemplo del productor y el consumidor y ver esta simbiosis o esta retroalimentación entre uno y otro parece que él podría tener y tienen sus notas de campo más información como para responder yo creo que a veces pasa también un poco con esta idea bueno particular Horacio que digamos no es que hizo en continuidad la carrera sino que hubo un hiato en el medio y retomó por ahí no confiar tanto y eso nos pasa a todos los que hemos hecho tesis digamos no confiar tanto en los datos que nosotros relevamos en el campo por decir no no sé cómo se releva tengo esta información pero digamos y confiar más por ahí en las fuentes históricas bueno esto ya lo dijo no sé Dubío quien sea Malino o quien fuera entonces confío más en ello que en lo que yo hice y la verdad que por ejemplo yo algo que le insistía era todo el tema también de su visita al mercado porque me parece que el mercado de China estoy hablando primero porque me parecía que era muy relevante eso en cuanto a como a su formación en el área digamos por otro lado hasta qué punto toda esta cuestión de digamos de los productores no tiene que ver con ese mercado en China por más que no estén vinculados comercialmente sino que de hecho Horacio lo comenta digamos hay productores argentinos que viajan allá hay consumidores argentinos por ahí los profesionales que viajan allá con lo cual hay un intercambio digamos me parece que nada que hay un montón de material de campo que él tiene y que por ahí a veces ciertas inhibiciones propias de no tener confianza en los datos que uno recolecta y confiar más en lo que dicen otros un poco retomando también lo que decía Lidia esto de gente que cita pone cita de 18 y bueno pone su opinión porque si no mi opinión no es relevante dejo que hable en la fuente digamos y en algún punto digamos hay que como subirse al caballo y sobre todo teniendo tanto trabajo de campo de tantos años como tiene Horacio que me parece que a mí un poco lo que señalo es esto que me parece que no hace de todo justicia todo el trabajo de campo que él tenía de años y años en la temática bueno más allá de eso la verdad que un placer creo que abre un montón de caminos incluso me acordé incluso me acordé como para finalizar una anécdota vinculada con el té de cuando se fundó el club Quilmes de fútbol el club Quilmes fue fundado por ingleses que tomaban té negro digamos en el entretiempo y no dejaban que los argentinos jugaran ahí entonces se creó otro club que se llama Argentino de Quilmes que en su particularidad no solo estaba en el nombre ya hablamos de diferenciación y de distinción y el hecho de que entonces como marcar la distinción con ese grupo de ingleses que tomaba el té negro en el entretiempo ellos tomaban mate cocido en el entretiempo y de ahí viene el sobrenombre del club que se llama El Mate Argentino de Quilmes es El Mate en parte tiene que ver con la tesis porque obviamente a nosotros la tradición del té como bien lo señala Horacio viene principalmente por el lado inglés digamos claramente en el té con yo diría el té con sándwichitos de miga dos los sándwiches de miga también de origen inglés digamos que han pegado en unas balas violetas todavía hoy puede consumir ese tipo de cosas y que bueno luego yo diría después de la década del 80 básicamente década del 90 empieza cuando empieza a configurarse este mundo gourmet empieza a aparecer esta rama particular del mundo gourmet creo que está buenísimo lo que planteó Irene también de la diferenciación entre los grupos y creo que esas son cosas que insisto me parece que si Horacio revisa sus notas de campo y revisa sus diarios va a encontrar que hay puntas para responder a eso así que bueno nada felicitaciones Horacio y bueno ojalá que esto siga con nuevos trabajos y donde tengas más a partir de ahora te den más fe también para confiar en los datos que vos podés elaborar a partir de tu experiencia tu vínculo en el campo tu empatía tu rapor con la gente digamos todos los elementos que hacen al trabajo de campo clásicamente antropológico así que bueno agradecerles a todos y nada eso muchas gracias Diego bueno con esto entonces termina la primera parte le vamos a pedir a Horacio que salga de la reunión virtual Diego te va a avisar cuando esté listo el dictamen para volver a entrar y vamos a suspender entonces la grabación y la transmisión por YouTube por un rato y retomaremos cuando esté listo el dictamen para leerlo bueno una vez finalizada la tarea del jurado en la redacción del dictamen le vamos a dar la palabra al director de la tesis para que haga lectura bueno en Buenos Aires el 5 de abril del 2023 a las 10 horas se reúne el tribunal de evaluación de la tesis de Pedro Horacio Bustos la tesis estudia el origen y la historia identidad individual y colectiva de los consumidores del té gourmet para lo cual el tesista propuso en el trabajo escrito las preguntas de investigación y los objetivos generales específicos que lo guiaran el tesista desarrolló la historia del consumo del té en China Japón América Argentina y las identidades y el sentido de pertenencia de los nuevos consumidores de té gourmet en Argentina que incluyen a los amateurs a los profesionales y a los productores el jurado destaca el trabajo de campo y las entrevistas realizadas en función de los objetivos propuestos y de sus preguntas de investigación en la exposición oral se presentaron en forma clara y ágil los temas y a su vez el tesista respondió con solvencia a los comentarios del jurado se le señalaron algunas cuestiones formales relacionadas con las imágenes y las referencias bibliográficas pensando en la publicación en el repositorio de la facultad felicitaciones Horacio felicitaciones gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lidia muchas gracias Irene muchas gracias Josefina Diego bueno muchísimas gracias por todo también porque bueno me motivaste y me seguís motivando para seguir trabajando la verdad emocionadísimo no sé más que decir muchas gracias a Filosofía y Letras y por todos los años todos estos años y me quedo sin palabras Diego muchas gracias en serio bueno ahora pensar en la posibilidad de sacar un artículo haciendo más énfasis por ahí en todo el trabajo de campo que tenés un poco de lo que habíamos hablado con los jurados así que nada seguir adelante que la verdad que es un campo nuevo viste que no está muy explorado y que me parece que merece que lo sigas trabajando así que nada esto recién empieza y bueno ya podés hacer el trámite del título que también es otro otra etapa otra etapa otra etapa está bien está bien muchas gracias no, sí después seguiremos con el tema en cuanto al fondo del corazón era concluir tantos años o sea yo era era posponer y posponer y posponer está bien eran temas que lo superaban a uno pero por los temas médicos digamos pero en algún momento tenía que concluir porque si no me quedaba pendiente eso y no quería dejar no me gusta dejar nada pendiente cuando uno lo empieza a 30 años pero bueno digamos que en algún momento se tenía que cerrar esa historia por eso les agradezco en serio Diego Lidia Irene Josefina bueno se lo dedico a mi papá también que falleció mi papá y solo me pudo ver el primer año de la facultad estaba emocionadísimo porque tenía libros de culturas de indígenas y bueno mi mamá que todavía está y Analia que es médica y algo conoce del tema de los nervios y de las presentaciones y todo eso se lo dedico también a ella y le agradezco mucho muchas gracias en serio felicitaciones felicitaciones ahora cuando terminemos esto por la tarde te vamos a mandar el acta a todas para que les quede la constancia de la defensa y te vamos a mandar también el link donde están las instrucciones para iniciar el trámite de título tal como dijo Diego y guiarte en ese camino burocrático administrativo muchas gracias cualquier cosa no se escribís muchísimas 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 gracias felicitaciones 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 bien merecido no 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 no